¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Fuerte! ¡Venga! ¡Venga! ¡Parao! ¡Venga! ¡Muy bien, tío! ¡Muy sólido! ¡Venga! 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 Aquí y para allá y hay cosas que hay detenidas. Eso es chica, esto es bueno. Venga, ahí hay un poquito de chapa. Está arriba, puede chapa. Puede chapa abajo. ¿Vas? Venga. Amigo, pues mira, chápate esa y deschapa la que tienes ahora. Eso es, vuelve para acá y descansa. Y deschapas esa para que te roce menos. Eso es. Y ahí descansa al máximo. Venga, no quiero. Venga, estoy contigo. Venga. Estoy contigo, tío. Estoy contigo. Venga, tú concentrado. Venga. Venga, animal. Venga. 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 Venga, animal. Venga. Venga, bicho. Fuerte. Fuerte ahí, venga. Venga, animal. Venga. Venga, tío. Estoy contigo, venga. Esa rodilla. Venga, muy bien. Venga. Venga, animal. Venga, tío. Estoy contigo. Venga, ya está. Venga. Vamos. Venga. Veo, vamos. Te ha costado elegir cuerda, no? Sí. Y te ha dado cuerda... ¿Había?